Este es el M Records Company Tú dices que te vas, pero pa' que tú regresas Se ha vuelto como un juego, a veces te interesa Te pierde y luego reaparece de sorpresa Pa' que te devore como presa Aunque yo no quiera, no paro de pensarte Dime cómo le hago pa' de mi mente sacarte Si tu cara y tu nombre me salen en todas partes Ganas sobran pa' ir a buscarte Y no puedo seguirte el juego Lo de nosotros hace tiempo está en el cementerio Y si te veo por ahí, te la enterro y no me importan los criterios No paro de pensarte, de mi mente yo quiero sacarte Pero eres la primera que la foto me comparte Y me dan ganas de volver a darte Y chingarnos como en los tiempos antes Que tanto odio del corazón lo jodí La puerta cerrada, a ti te las abrí Mía, porque lo aposté por ti Cupido fumando, fuck, kill Ya no eres mi musa A las otras no le pongo excusas Entre el parito, la baby me engatusan Dique pa' matar la dusa Aunque no quiera, no paro de pensarte Y ni cómo le hago pa' de mi mente sacarte Si tu cara y tu nombre me salen en todas partes Ganas sobran pa' ir a buscarte Y no puedo seguirte el juego Lo de nosotros hace tiempo está en el cementerio Si te veo por ahí, te la enterro y no me importan los criterios Borracho, puede que te deje Flow los tiempos antes, como un T.B.T. Si tú lo hiciste mal, yo la hice mal también Raza pa' que me vuela, tengo más de a cien Prende la noche, par de putas en el coche Ojo rojo, pero tengo puesta la Dolce Estamos postos pa'l derroche No estás tú pa' que reproche Hacen in el Porsche, cinturón no me la broche Te recuerdo, pero como mal recuerdo Fumo y me acuerdo que los locos somos los más cuerdos Por eso ya no siento nada, porque cuando pasa pierdo Aunque contigo no perdí, tú eres un cero en los izquierdos Aunque no quiera, no paro de pensarte Dime cómo le hago pa' de mi mente sacarte Si tu cara y tu nombre me salen en todas partes Ganas sobran pa' ir a buscarte Y no puedo seguirte el juego Pero nosotros hace tiempo está en el cementerio Y si te veo por ahí, te lo enterro y no me importan los criterios Mera, Ricky Reyes en la casa Mera, dímelo, OneKiller La rompemos aquí donde sea, papi Mera, dímelo, GM, Champion Record Los duros Sangre nueva, papi Rapstar Music, papi Levitando siempre mejor, efecta la sustancia De la sustancia, de la sustancia La rompemos aquí donde sea, papi